A no poner obstáculos al gobierno y trabajar en equipo, llamó el gobernador Salvador Jara Guerrero a la población al inaugurar obras en una escuela y un jardín de niños en el municipio de Huiramba. Pero una vez que uno tiene a alguien en la escorta, una vez que tiene a alguien en la dirección, a alguien en la presidencia municipal, con la gubernatura, con la presidencia de la república, tenemos que trabajar en equipo. Luego de ver la coordinación de los menores para realizar el acto cívico, el mandatario estatal llamó a la población a seguir su ejemplo. Lo que cantaron, toda la coordinación para la escorta, son cosas que uno está aprendiendo para trabajar en conjunto y que son fundamentales en la vida. Y yo creo que lo que tenemos que hacer en Michoacán es eso, es trabajar en equipo. Durante un recorrido por ese municipio donde inauguró obras con un valor superior a los 800 mil pesos en la escuela primaria Melchorio Campo y en el jardín de niños Juan Álvarez, el mandatario ofreció y entregó computadoras y mobiliario también. Les vamos a apoyar con 84 sillas y 21 mesas que me dijeron que les hacen falta y ya llegaron ahorita. Durante su recorrido por esos dos planteles educativos, Salvador Jara la chocó con los estudiantes y les auguró un buen futuro. En Miramba, el gobernador Jara también visitó el museo comunitario que el profesor Joaquín García Nambo montó anexo a su vivienda con 541 piezas entre puntas de lanza, vasijas de múltiples formas, figuras de barro y piedra volcánica. Todo esto encontrado en la zona. Para Quasar TV, Sandra Sainz.